Dicen que el tiempo guarda en las bastillas cosas que el hombre olvidó Lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió Nada, terminar con la satisfacción de haber hecho una serie preciosa, emotiva, importante para la gente Con éxito, satisfacción en realidad Bueno, está bien centrado en la resolución del conflicto este de la pareja central, de Juan y Ana Y vamos a ver cómo se desarrolla Bonito desafío ha sido entender un poco la historia de la mujer chilena en ese tiempo, en esos años